Ojos preciosos, pelo largo y unos labios que provocan esas ansias de besarte y abrazarte con amor Tu piel sensible y delicada que siento que si la toco se deshace porque no está acostumbrada a que la toquen Así te quiero inocente y sencilla para amarte estás presente a cada instante, tengo ganas de besarte porque ha sido tu belleza la que ha hecho enamorarme así de ti Tu piel sensible y delicada que siento que si la toco se deshace porque no está acostumbrada a que la toquen Así, 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 así Así te quiero inocente y sencilla para amarte Estás presente a cada instante, tengo ganas de besarte porque ha sido tu belleza la que ha hecho enamorarme Así, 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 así de ti